¡Al fin nos fuimos! Nunca subía un avión así por acá Siempre subía por la puerta del medio Mira lo que es esa turbina Saludar a una de nuestras pasajeras Esta es cumpleaños Toshana Discórnia Queremos celebrar contigo este maravilloso día Esperamos que disfrutes tu estadía en Cancún Llegamos a México ¿Y Maita? ¿Ya estamos en México? ¡Sí! ¡Al verano! ¡Es verano! Acá sí estamos en México, ¿no? ¡Ya estamos en México! ¡Llegamos! Queremos saber si tenemos fans acá en México Así que cuéntenos qué cosas hay para hacer Qué cosas nos recomiendan acá en Playa del Carmen y Cancún La vamos a estar leyendo